Bueno loco, hoy es el cuarto día en la serie de videos que estamos armando, el E46 con inyección programable para una próxima fecha de drift que nos quedan 3 días nada más. Así que, en el último video, en el video de ayer, vieron que finalmente el auto está en marcha, bien arranca todo el tiempo y terminé arreglando el tema del embrague que cuando yo convertí este auto de automático a caja manual, armé mal el embrague con un embrague usado que bueno, no me di cuenta que estaba mal la placa, así que si no vieron ese video, vayan a verlo porque está buenísimo, me parece que es información muy valiosa para cualquiera que quiera hacer algún invento loco como quise hacer yo, pero bueno, básicamente lo que tuve que hacer es agarré el diafragma del embrague y le tuve que cortar esta parte porque estaba haciendo tope el rulemán de empuje acá, pueden ver que está rayado ahí, bueno, este era un embrague de un 325 turbodiesel de un E36 y bueno, no sé cómo será el embrague de ese auto o el rulemán de empuje que tal vez es más chico, pero en este caso tocaba, así que eso ya está, hoy lo que me toca hacer es dejar este auto en condiciones para poder banquearlo loco porque ya tenemos la computadora programable en funcionamiento, el auto arranca el toque, ya las ruedas giran, todo está perfecto para que podamos programarlo un poquito y dejarlo andando al 100%. que lindo chocolate que tiene esto papá, también va enroscado, mirá. ¡Suscríbete al canal! Bueno loco, como vieron ya le cambié el aceite al E46 finalmente después de tanto tiempo, después de tantas veces que lo dije que lo iba a hacer, nunca lo hice porque como no arrancaba no me da la motivación necesaria para tener que ir y gastar en el aceite, el filtro y todo. Por desgracia, al hacer esto me doy cuenta de varias cosas más, de lo roto que está todo en este motor, básicamente, ¿no? Como que son detalles, pero no sé, no sé cómo decirlo. Básicamente, la tapita esta y el cosito que va vertical, me dijeron que tendría que ser como una sola pieza, me parece que no es tan así que deberían ser dos piezas porque no me pareció que está roto, pero el cilindrito en medio arriba estaba partido el plástico, así que me parece que lo peor que puede pasar ahí no es que pierda presión de aceite, sino que parte del aceite que pasaría por el filtro no va a ser filtrado, sino que se va a escapar por arriba porque está roto el plástico que sella. También me doy cuenta de que la varilla de aceite, después lo quería medir y digo, che, qué rara esta varilla de aceite, es como que le falta el plástico ahí, ¿no? Y bueno, efectivamente, así debería ser la punta y así está, le falta como la segunda mitad que va para allá. Pero bueno, creo que más o menos basándome en la imagen y lo que puedo ver manchado en el aceite ahí, creo que está a nivel. Así que, na, vamos a mandarle porque ya está, joder. Así que, ya podemos tachar, cambiar aceite y también voy a tachar está lo de la pérdida del radiador porque creo que lo arreglé. No les mostré cómo porque básicamente involucró mucho sellador gris, así que no tenía ganas de que me bardeen tanto, por lo que no lo filmé, pero bueno, se los cuento igual porque tienen que ser la aposta. El BM tiene un sistema de radiador para agarrarlo, acá las juntas, que está muy bueno y en su época me imagino que habrá estado re piola y es copado porque es como un sistema de quick release, digamos, con estas trabitas acá y unos O-Ring adentro. El tema es que los O-Ring esos no se consiguen, esto no sella bien y bueno, este de acá parece que sellaría, pero el de allá abajo no, así que nada, en lugar de ponerle el O-Ring le pego una pintadita ahí de sellador para que no pierda por ningún lado porque era una gotera lo que tenía, era como que no terminaba de sellar bien. No sé, tal vez el radiador este que pierde por ser réplica chino, pero bueno, no sé, vamos a hacer lo mejor posible. Eso ya estaría, vamos a pasar a soldar la Wigan, que para eso, ayer cuando cambié el embrague tuve que sacar el escape y vamos a estar soldándola acá donde lo marqué. Este tiene escape dividido hasta allá atrás. No lo puedo poner ahí en el silenciador porque me parece que no le iría bien, tampoco lo puedo poner de allá para atrás porque es muy lejos de la cámara de combustión del motor, así que lo voy a estar poniendo por acá. No importa que solamente sense tres cilindros, total, deberían estar bastante parejos los seis, entonces con que lea tres, los otros tres van a estar muy similar, entonces no vamos a tener problema. Es un motor original, o sea, no es que está súper exigido. Si fuera turbo, bueno, está bien. Lo ideal sería que sense los seis, pero de esta manera no creo que haya ningún drama. Así que vamos a agujerir el escape, vamos a soldarle la rosca que vino con el kit de la Wigan de Racetech y vamos a mandarle. Bueno, acá en el manualcito de la Wigan es bastante APB, o sea, viene con dibujitos para que entiendas exactamente cómo hacerlo. Lo mismo de siempre, con una inclinación de 10 grados de la horizontal, bueno, te tira recomendaciones para que no se te rompa, no hay que unir las masas y bueno, acá después vamos a tener que hacer el cableado eléctrico que todavía no lo hicimos, o sea, simplemente le tiré el positivo, que lo hice con todos los otros, pero bueno, me falta tirar las masas. Tengo que unir el cable verde con el verde de la compu para que pueda leer la señal de esto. Y también te tira acá un diagramita que está muy bueno, me lo voy a guardar, para que puedas convertir de lambda, que yo voy a usar siempre lambda, pero te lo puedo convertir a FR de nafta, metanol, bueno, diésel, GNC, lo que vos quieras. Está buenísimo para que puedas hacer la conversión fácil. ¡Gracias! 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 Bueno, loco, listo, ya terminé de soldar con la mig, la rosca esta al caño de escape. Lo soldé con la mig porque esto es caño común, esto es acero común, entonces dije, bueno, ya fue. Va a ser lo más rápido para hacer. Así que, sí, lo soldé acá con la RMB Micro Vertex 210 que había sorteado hace un tiempo. Una igual, no esta, esta es mía, la otra ya se la di al ganador. Pero bueno, esto ya está. Tengo siempre acá un sensor cortado para poder usar de muestra, ¿no? Como para que absorba un poco el calor, que mantenga la rosca bien, básicamente. Y bueno, este es bastante más largo la rosca de lo que yo suelo usar, pero el manual dice que el largo este es específico para que te duren lo más posible estos sensores. Y capaz que es cierto porque yo en mi vida he cambiado una banda de estos, no son baratos. Y la verdad que rompe mucho las bolas tener que andar cambiándolos. Así que capaz que era simplemente que yo le hacía una rosca muy cortita y quedaba muy metido dentro del escape y por eso se terminaron rompiendo. No sé. Bueno, loco, así quedó el escape con la sondita como unos 10, 15 grados para arriba. El cable lo pasé para allá, lo presenté todo prolijito hacia arriba. Y ahora para terminar la instalación, lo que tenemos que hacer es lo que les dije. Ya le tiré el positivo a la Y-Band. Tengo que tirar una masa directamente a batería, otra masa directamente al block. Y después unir el cable de señal que va a comunicar la Y-Band con la computadora para poder hacer data load, hacer correcciones por sonda y todo eso que está tan viola. Y bueno, es la gracia tener las dos cosas de la misma marca para que se comuniquen sin ningún problema. Bueno, loco, ya hice la conexión, así que vamos a darle contacto. A ver, ahí está. Mirá, ya arrancó. Esto tarda más o menos 30 segundos en empezar a leer, pero ya podemos darle marcha a ver qué es lo que marca. Como para empezar a corregir, ¿no? Regula a 500 vueltas, es una cosa de locos. Hermoso, no lo puedo creer. O sea, tiene que estar muy acertado. Ah, miren, si va a estar re gordo. Está repasado de nafta. Presión de aceite. Estamos re bien. 3 kilos. Presión de combustible, 4 kilos. ¡Una banda! Bueno, y si vieron el video anterior, vieron que Mary empezó a restaurar esta óptica que básicamente le sacó el lente, la limpió. Y no teníamos absolutamente nada para restaurarla. O sea, ni siquiera pasta de pulir, absolutamente nada. Pero va a quedar mejor que antes. Che, ¿qué te hiciste? Hoy en la mañana me abandonó Mary, así que hizo un cambio de look. Un facelifting. Estás como el A46. Estoy como el A46. Cuando le pusieron los faritos más... Bueno, bueno, más respeto. Con los colegatos. Más respeto. Bueno, ya tengo la compu conectada con el cable USB, ya tengo el programa abierto. El auto en contacto, porque tiene que estar en contacto para que prenda la compu, para que podamos leer todos los datos. Y acá tenemos un menucito donde nos marca absolutamente todo lo que está midiendo en este momento, que está apagado el auto. La computadora, ¿no? Entonces tenemos acá la sonda en AFR. Tenemos el voltaje, la batería. Está un poquito bajo. Vamos a tener que darle marcha para que no se nos muera. Temperatura de motor. Bueno, básicamente todo. Después, una vez que le dé marcha, van a cambiar los valores. Bueno, ahora voy a averiguar bien cómo es el tema de cambiar esto a lambda. Pero es una buena comparación entre AFR, que es Air Fuel Ratio. Que es más o menos el auto regulando. El índice estiocotométrico ideal es 14,7. Redondimos a 15. Lo que equivale a una lambda. Pero bueno, esto es gordo. Esto es lo mismo. Está re gordo. Lo que podemos hacer es, con el motor prendido, nos marca un puntito negro donde está la casilla de combustible. Así que, si yo voy, le puedo agregar también con el teclado. Y le voy a sacar números ahí. Pueden ver que está en 33. Vamos a sacarle. Y pueden ir viendo cómo va cambiando la sonda, los AFR. Le seguimos sacando. Ya está en 20. Y esto ahora está casi en 13. Lo que podemos hacer, en lugar de modificar una sola, vamos a modificar todo este cuadradito. Para que estos de costado no nos modifiquen este. Porque si no, la computadora hace un promedio entre 37 y 20. Entonces, vamos a poner que sean todos iguales. Ah, iguales no. Me confundí. Tengo que aprender a usarlo bien. Pero ahí puse que sean iguales a cero. Tendría que haber puesto 20 acá. Iguales. Y ahí sí. Ahí me puso todo en 20. Vamos a darle marcha a vuelta. Ah, pero no lo guardé. Bueno, vamos otra vez. Abre el programa. Acá le ponemos que no, para que nos abra el mapa de la computadora. Pueden ver que, nuevamente, se modificaron. Están los valores en 37. AFR-11. Una vez más vamos a hacer esto. Vamos a hacer así. Ahora, con 20, puesto en el casillero este. Vamos a apretar el igual. Y ahora, esto debería cambiar drásticamente. Mirá. 14, 15, 16. A ver, el motor regulando puede regular muy fino. 16, 17. Bueno, capaz se me fue un poquito de la mano ahí. Vamos a darle unos poquitos más. No, no, pará. Bueno, tengo que aprender a usarlo. Ahí le di 100 puntos de... Se me fue, qué boludo. Bueno, otra función que tiene esto. Ahora que volvimos nuevamente. 37, sonda AFR-11. Vamos a poner corrección por sonda lambda. Gonza, de Raystech, me recomendó mucho que use esta función. Que él encontró que funciona muy bien la comunicación entre la Y-Bank y la computadora. Y podemos decirle no sé qué. Por ejemplo, que regule... A ver cómo puedo hacer esto. Corrección general, motor en frío, motor en caliente. Vamos a poner que motor frío es por debajo de los 70 grados. Bueno, loco, nos estamos preparando para dar la primera vuelta con este auto desde que lo compré. Ni siquiera desde que empecé con el proyecto de la computadora programable y todo en el E46, no. Desde que lo compré no lo pude ni siquiera sacar del taller. Lo bajé del tráiler, lo entré en el taller y nunca más salió porque era un quilombo atrás de otro. Hasta que bueno, hoy siento que podemos salir a dar esa vuelta. Así que lo último que quiero hacer para poder dejar el auto al 100% listo para mapear un poquito de calle antes de subirlo al banco el día de mañana. Así que no se van a querer perder ese video. Es poner a punto la ignición. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo lo expliqué en un montón de mis videos anteriormente. Pero si nunca lo vieron, nunca lo entendieron del todo. Básicamente, yo ahora le puse una computadora que le envía una señal al motor, a las bobinas, para que tire la chispa, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos coordinar esa señal, ¿no? Por ejemplo, si la computadora le manda 20 grados de avance al motor, que efectivamente le estén llegando 20 grados de avance y que las chispas estén tirando 20 grados antes de punto muerto superior. Así que eso lo hacemos clavando con la computadora el avance y midiendo con una pistola estroboscópica, lampareando el motor. Ahora les voy a mostrar bien y espero que lo puedan entender mejor. Primero que nada, vamos a buscar punto muerto superior en el cilindro número 1. Para eso yo suelo sacar la bujía de ese cilindro del número 1, que es el que está más cerca de la distribución. Sube, no sube más. Bueno, eso es punto muerto superior. Ahora lo que tenemos que hacer es una marca en el cigüeñal que va a estar girando y nos va a marcar el punto muerto superior. Y tenemos que hacer otra marca alineada con esa marca en la polea que esté fija en el block, en el cárter, en una parte que estén alineadas, pero una se mueve y la otra no, para poder lamparearlo y ver cuándo está en punto muerto superior. Lo voy a tener que hacer en la parte de abajo del auto porque acá arriba no hay absolutamente nada que pueda llegar a ver y que esté fijo. Lo voy a marcar en el cárter. Ahora lo voy a hacer y ahora les muestro a todos. Y ahora te muestro a vos, así aprendes. Bueno, ahora como pueden ver, ya hice una marca en la polea del cigüeñal y otra en el cárter. Ahora lo que vamos a hacer es volver a poner la bujía y la bobina. Bueno, me avivé que este tiene bobinas individuales, entonces no tenemos un cable de bujía del cual tomar señal con nuestra pistola estroboscópica. Así que lo que podríamos hacer es, esto es una opción, agarrar un cable de bujía viejo que tengamos por ahí y ponerlo intermediario. Entonces nosotros enchufamos este extremo a la bujía y después podríamos enchufar la bobina al ramal, ¿no? A mí la verdad es que me queda medio incómodo, así que voy a intentar a ver si me toma la señal de chispa simplemente con los cables, que a veces se puede. Entonces, acá tengo mi pistola estroboscópica que sirve justamente para ver el punto del motor, ¿no? O sea, el avance del motor. Contamos la pistolita que tiene una lámpara en la punta y después algunas como la mía en la parte de atrás, podés ver el avance que tiene, o sea, variarlo. Van a tener una pinzita que va a tomar la señal de la chispa. Esto tiene un sentido, tiene una flecha como pueden ver ahí. La flecha apunta siempre hacia la bujía y lo vamos a poner ahí ahora. Entonces, esto lo vamos a poner así en los cables a ver si levanta señal así, si no voy a tener que ponerle el cable de bujía para tomar la señal. Y después tenemos dos cocodrilos para poner a positivo y después a masa. Así que ahora podemos darle marcha y medir el avance que tiene el motor y compararlo con el de la computadora y ver si es el mismo o si no, ajustarlo hasta que lo sea. Creo que ya lo dije un montón de veces, pero es mi primera vez usando una RESTEC y tengo que ver cómo es el tema de calibrar el avance. Entonces, acá en la página número 55 del manual te indica cómo ponerle correctamente el offset y después te tira la opción de ponerle el avance fijo. Y yo cuando le leí en el menú avance fijo digo, ¿para qué le querrías poner avance fijo? Y claro, ahora te dice, para poder sincronizar correctamente el offset, bloquear el avance con la opción avance fijo es una de las mejores estrategias. Entonces vos agarrás acá, le pones, no sé, avance fijo a 10 grados, lamparías hasta que veas 10 grados y le vas cambiando el offset a medida que, o sea, si le falta o le sobra, ¿no? Así que vamos a hacer eso. Básicamente es venir al programita, en configuración de motores, vamos a venir a señal de RPM y acá vamos a activar el avance fijo. Y yo lo voy a estar poniendo en 0 grados si no se apaga el motor. Porque 0 es 0 y la pistola estroboscópica a veces tenés que saber cómo configurarla bien. Ya tenemos el mapita abierto, el de la computadora, entonces como le digo, configuración de motores, vamos a ir a avance fijo. Ah, viste, se apagó. Bueno, probablemente lo tenga que acelerar un toque para que no se apague. Ahí hablé con el buen Rorro que ya instaló tres de estas computadoras y le pregunté cómo era bien el tema de configurar el avance, o sea, calibrar el avance. Y él me explicó cómo hacerlo directamente de la compu, que es mucho más fácil. Bueno, tal vez es un poco más práctico que hacerlo con esto conectado. Así que, vamos a darle contacto, vamos a darle marcha. Tuki. Entonces, con estos cuatro botones nos vamos a desplazar por los menúes de la computadora. Vamos a bajar hasta el que dice configuración de motor. Disculpen que no se ve muy bien, la verdad que la cámara no me capta bien la pantalla, pero créanme que se ve re piola. Vamos a ir a señal de RPM. A ver si esto toma señal. Sí, pueden ver. Entonces, ahora agarramos y vamos a darle ahí. Entonces, pueden ver que las dos marcas no están alineadas para nada. Tenemos que corregir hasta que se alineen perfectamente. Un truquito para ver si hace falta más o menos. Le podés dar un poquito más acá. Y te fijás si se acerca. Ahí le doy más. Y se aleja. ¿Pueden ver? Le voy a dar menos. Y se acerca. Así que vamos a restarle un poquito. Vamos a restarle un poco más acá. Vamos a sacarle, no sé, 10 grados. Ahí pasé de 330 a 320. Todavía le falta. Estaba re avanzado esto, loco. Dale menos. Bueno, loco. Ahí pueden ver que las líneas están casi perfectamente alineadas. Pusimos que el avance esté fijo en 0 grados para poder medirlo. Tuvimos que sacarle 10 grados de offset para que quede bien. Así que ahora vamos a sacar el avance fijo. Se va a acelerar porque volvió al avance anterior. Y vamos a guardar los cambios. Listo, loco. Así se pone a punto la ignición en una computadora programable. Específicamente en la Raystech. Así que está bastante piola. Vamos ahora a dar una vuelta. O lo sacamos y lo lavamos. Es medio de noche. ¿Vale la pena lavarlo? ¿Una lavadita? Mañana a la mañana. Entonces sale esa vuelta. Eh, 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 eh. Bueno, loco. El auto empezó a levantar temperatura y empezó a perder. No sé si llegan a ver ahí que está burbujeando. Ahí mismo. Así que el piquito ese de ahí está perdiendo. La verdad que me rompe bastante las pelotas todo esto del sistema de desacople rápido. El tachito este me parece una c***. La verdad es que está para hacerlo todo de vuelta. Ahora entiendo por qué todos me dijeron que estos motores, los VMs, tienen problemas de temperatura. Eso es bastante peorro todo. Y muy fácil de que falle. O sea, acá, mirá, está todo transpirado. Está todo transpirado. Esto falla el o-ring. No, no sirve más nada. Estoy para sacar esto, poner una manguera normal. Sacar el tachito este y ponerle uno de gol y ponérselo tipo ahí. De hecho, tengo uno que compré por allá arriba. Bueno, loco. El auto levanta temperatura. Así que puede ser por varias razones. Una, que el termostato no está abriendo porque estoy tocando la manguera de arriba. Uh, eso suena re mal. Estoy tocando la manguera de arriba y está caliente y estoy tocando la... Bueno, puede ser que el termostato no esté abriendo porque toco acá y está caliente. Toco allá abajo y está frío. Así que me parece que no está circulando agua por el radiador. Por lo cual, o sea, imagínate, todo el agua que está dentro del motor no circula, no se enfría, se recontra calienta y no está bueno. Me parece que principalmente puede ser eso. Otra cosa, puede ser que no esté bien purgado el sistema, que no tenga suficiente agua, entonces no estaría circulando agua. Pero bueno, acá le abrí el purgador y me parece que agua tiene. Está perdiendo un poco, pero bueno, eso lo voy a intentar resolver el día de mañana. Hoy ya es medio tarde, no tengo ni ganas de hacer esto. Tal vez mañana me ponga y reemplace toda esta manguera con el recipiente este que es nuevo. Pero bueno, le ponga uno tipo Volkswagen, que sé que no falla. El ventilador no enfrío es lo suficiente, pero no creo que sea eso porque el radiador está completamente frío. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a salir de todas maneras porque un tirito me tengo que dar el gusto de hacer. Ah, se puso todo de costado, boludo. ¿Cómo no querés que levanten temperaturas así? ¿Me estás cargando? Me decís que vamos a hacer una vueltita tranca. Un olor a embrague. Uh, ¿habrá patinado el embrague más que la yandas? Bueno, abrí para que se enfríe un poco más rápido todo y no va que descubro que se salió la correa que mueve básicamente todo. Así que, nada, ahora Mary se fue a buscar la camioneta para venirme a rescatar. Bueno, loco, la polea esa que armé medio rústicamente claramente no quedó bien. O sea, mirá cómo tiembla. Así se debería ver y así se ve. Horrible. Por eso escupe la correa. Donde lo acelerás un poco, se vuelve loco. Bueno, para variar, no olvide ajustarlo. Porque, miren ahora, la aparte un poquito y si bien no está perfecta, no está tan mal como antes. O sea, es la de allá abajo. Ahora quedó casi perfecta. Hasta acá llegamos hoy, chicos. Así que, bueno, loco, acá vamos a estar terminando el cuarto día. Así que, la verdad que por ahora viene siendo un éxito. Se pegó una quemadita linda. Ey, bueno, me olvidé de ajustar una polea y escupió la correa. Levanta temperatura porque el termostato no abre, pero... Arrancó. Arrancó. Rueda con el embrague. Sí, arrancó. Tiene luces. Ey. Falta que frene. Falta que frene. Hay algo con el servo que no está funcionando. Nada. No tiene servo. No tiene freno asistido. Bueno, tiene que frenar. Pero quema. Y enfriar. Ey, quema. O sea, olvídate de todo lo otro. Quema. Ya está, guacho. Oh, qué mejor manera de terminar este día, amigo. Ni siquiera está mapeado, boludo. Tal vez le falta. Tal vez le sobra. No sé. Yo creo que está bastante bien. Si se puso a quemar así, con 2.55 tiene atrás. 2.25, 45, 18. 2.25. Si quemamos 2.25 así, sin mapear. Estamos muy, pero muy bien, loco. Estamos muy cansados. Estamos hechos pelota. El día de ayer creo que fue mortal. Nos mató. Hoy casi que me quedo dormido. Viste cuando te tirás abajo del auto en la camilla y de repente es así. Le puse la óptica y le arreglé los clipes. Está quedando lindo mañana. Lo sacamos, lo lavamos, lo arreglo en la temperatura, lo banqueamos y casi que estamos listos para rotear. Pero bueno, loco, acabo de estar terminando este video. Espero que les haya gustado muchísimo la serie de videos. Si vieron las anteriores, no se los pierdan. Y suscríbanse para no perderse el siguiente video donde vamos a estar banqueando este auto, un E46, con una computadora Raystech R1000. Así que bueno, loco, díganme en los comentarios cuántos caballos creen que vamos a poder sacarle a este motor. Es un M52 o M54, todavía no estoy seguro. 2.8 litros, 6 cilindros en línea, con computadora programable. Ay, ojalá que lleguemos a los 200 caballos, sería tan feliz. Pero bueno, está medio cansado el motor. Así que, si quieren saber, antes que nadie, suscríbanse a las membresías. Les voy a estar dejando un link en la descripción para que puedan chequearlo. Voy a estar subiendo el video antes por ahí y probablemente les suba un spoiler de cuántos caballos les sacamos finalmente. Así que bueno, loco, muchas gracias por el video y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!